Fui yo quien en el año 2000 disparó el primer proyecto de hablar de un digesto jurídico y fui también el autor, ahora uno de los autores de impulsar nuevamente un digesto jurídico que con muy buen criterio y con una mentalidad yo creo más que abierta y positiva el ingeniero Rovira, presidente de esta legislatura, ha visto como un proyecto más que bueno y lo ha sellado con una sanción de la ley después de mucho trabajo que pone eso. Así que imagínese usted para un diputado que no es del color político que manda en la provincia de Misiones tener la satisfacción de haber participado, de haber sido uno de los autores que ya presentaba en el año 2000 y que pueda poner un moño de oro, un broche de oro, hoy con un digesto jurídico que le va a ser de mucha utilidad a los misioneros. Uno de los flagelos y alguna de las cuestiones que por ahí reclama la ciudadanía justamente es la justicia. Esto le permite a la justicia una pronta respuesta, una aceleración a la misma por estar ordenados los textos no suprimidos porque por ahí algunos no entienden que quiere decir un digesto, se sacaron leyes, se abrogaron, qué quiere decir todo este tipo de cuestiones. Se ha ordenado los textos vigentes y se ha facilitado a quienes manejan toda la cuestión justamente de leyes puedan encontrar rápidamente cómo es realmente la interpretación de cada una de las cuestiones y de los artículos y de la misma ley en general. Esto permite una rápida respuesta, que es lo que hoy Misiones cuenta como una de las provincias avanzadas del país podemos hablar de que hay tres provincias que tienen, una es la nuestra. Gracias por ver el video.